Residentes del sector de Cristo Rey en San Juan de la Maguana están demandando el asfaltado de sus calles porque dicen ellos que son trabajos prometidos en el proceso de campaña electoral y que se han dormido en el eterno sueño de la espera de nunca llegar. Miguel Ángel Gerardo nos amplía. Producto de las lluvias registradas en el municipio de San Juan de la Maguana, las calles del populoso sector de Cristo Rey están intransitables por lo que sus moradores demandan de las autoridades gubernamentales. Ir en su auxilio. Bueno, ese proceso del asfalto de las calles del sector Cristo Rey está totalmente abandonado. O sea, esos trabajos los suspendieron sin darnos ninguna explicación, por lo cual se fueron. Nosotros tenemos muchos años en este barrio pasando de todas las calamidades. La situación de la calle de Cristo Rey son las siguientes. Traen por lo menos dos empresas de asfalto, donde San Juan de la Maguana, según declaraciones, hay que asfaltar hasta los callejones. Entran, dan una trabajadita hoy y se van. Los residentes en el sector de Cristo Rey dijeron que las calles de la barriada les fueron prometidas con bombos y platillos en el pasado proceso eleccionario. Sin embargo, pasada la campaña electoral, fueron olvidados. Se comprometieron a que en Cristo Rey se le iba a dar solución a las situaciones de necesidad que hay en el sector y realmente no ha sido así. Para llamar la atención a la autoridad de San Juan, porque estamos muy desgustados con la autoridad de San Juan, este barrio nos prometieron asfaltarlo y arreglarlo. Los que vinieron a las autoridades arreglaron dos o tres calles y las dos calles que arreglaron, las otras las dejaron así y se llevaron todos los equipos para el otro lugar. Expresaron que la compañía que tiene a su cargo los trabajos de asfaltado de las calles desapareció sin dejar constancia o domicilio establecido para buscarle o reclamar la reapertura de dichos trabajos. Y una de las cosas que ha pasado aquí es que ayer, después del agua, vinieron rápidamente y tiraron una migaja de asfalto encima del lodo. Entonces, eso es una de las cosas que nos ha incomodado a nosotros como comunitario. Se lo di a Rizel, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mira la situación de nosotros, vamos a pasar un diciembre como los perros aquí. Los habitantes del sector de Cristo Rey de San Juan de la Maguana amenazaron con lanzarse a las calles a protestar, con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas por parte de las autoridades. Cada vez que llueve, los residentes en esa barriada tienen que utilizar fundas plásticas para cubrirse los pies y poder salir del lugar ante la mirada indiferente de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.